Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y el día de hoy, mis amores, me complace compartir con ustedes la reseña de una fragancia que tiene las 3B, como decimos por ahí. Es bueno, bonito y barato. Este perfume lo encuentran a un precio aproximado de $25-$27. Varía mucho el país donde lo compren, la tienda donde lo vayan a comprar, pero más o menos ronda este precio. Es muy económico y su calidad es de verdad muy alta. Les quiero hablar de Orissima de Tet Lapidus. Yo lo tengo en una presentación de 100 mililitros y hablamos de un agua de perfume. Por aquí les muestro muy rápidamente la botella. Es sencilla, pero es elegante, es bonita. Un contraste transparente del vidrio de esta con la tapa dorada, las letras también en tono dorado. Hablamos de un chipre floral que tiene notas como durazno, toronja, tiene bambú, iris, flor de azar, peonías, patchouli, almizcle y caramelo. Para mí es un perfume muy elegante, muy formal desde su apertura y realmente lo que vamos a notar desde el inicio es un aroma frutal a tercio pelado y ligeramente cítrico. Para mí es un combo frutal de duraznos, peras, también tiene toronja y toquecitos de bergamota. Vamos a notar esa parte dulce frutal del durazno de la pera, pero también sentimos esa parte cítrica de la toronja principalmente. Una apertura muy agradable que a pesar de ser dulce frutal se nota cítrica. Cuando el perfume va evolucionando empezamos a percatarnos de una amalgama floral y dulce. Todo el desarrollo vamos a sentir flor de azar del naranjo, iris y una mezcla de vainilla con caramelo. Esta mezcla de vainilla con caramelo, a mi parecer, tiene un poquito más de intensidad la vainilla que el mismo caramelo. Esta mezcla dulce avainillada de caramelo envuelve de dulzor de calidez a la flor de azar del naranjo y al iris. En el desarrollo empezamos a notar un olor floral pero a la vez empolvado y dulce. Lo dulce viene especialmente de la vainilla lo empolvado del iris y ese toquecito ligeramente fresco es de la flor de azar del naranjo que permite un equilibrio entre toda esta amalgama cálida y algo intensa. Al final ya casi en la parte del secado nos damos cuenta que aparece el patchouli y la madera. Dos notas importantes porque estas notas finales van a envolver a las flores, a la vainilla y al caramelo. Al final en la piel queda un perfume fuerte, un perfume de intensidad alta con olor a madera, a vainilla, con toques empolvados y aromáticos. Tú lo que vas a sentir en la piel es un olor a vainilla con madera pero también lo notas empolvado y lo sientes aromático. Es un perfume dulzón pero dulzón hacia lo avainillado que a pesar de notarse el patchouli es un patchouli persistente, constante pero no muy intenso. Es un perfume muy bonito, la verdad es que más que sensual o más que decirle otra definición a este aroma, yo lo noto formal y lo noto algo invernal, más que todo para días fríos porque si su intensidad es algo alta, sobre todo por ese dulzor avainillado, sobre todo por esa calidez amaderada y ese rastro empolvado que lo hacen un poquito abrumador para algunos olfatos que estén acostumbrados a perfumes un poco más cítricos o un poco más suaves, más delicados. Esta es una fragancia que tiene una duración extraordinaria. Ustedes van a encontrar en este perfume una calidad muy alta ya que su duración es de 9 horas en la piel. En ropa esto se prolonga todo el día, sí, y es una estela algo alta durante las dos primeras horas, tres horas se siente muy alta, después va moderando un poquito pero sigue siendo un perfume algo intenso. Tal vez ya las últimas dos horas que lo traes en la piel ya se siente un poquito más suave pero durante todo el tiempo que lo traigas es un perfume que va a proyectar a mucha distancia. Yo lo he estado usando pero disfruto ponerme poco porque el día que me puse unas cuatro atomizaciones sí me sentí un poquito mareada. Algo curioso de este aroma que a las 7-8 horas he recibido halagos porque el perfume se sigue sintiendo sin necesidad de que alguien me abrace o esté muy cerca de mí. Por eso les digo que tiene muy buena estela y una duración impecable. Es un perfume económico, es sabido que lo han comparado un poco con la Vides Bella o la Vie Belle de Lancome, esta fragancia muy popular, muy vendida y a mi parecer a pesar de que en un principio van sobre la misma línea, el mismo estilo, cada perfume seca totalmente diferente. La Vie Belle es una fragancia mucho más dulce hacia el caramelo, mucho más dulce hacia el praliné, incluso es más atalcado, es otro secado totalmente distinto y Orisima es una fragancia que va más hacia lo avainillado, hacia lo amaderado y si hay patchouli pero no tan intenso como en la Vie Belle. Es por eso que en el secado yo les digo con toda honestidad, no se parece a la Vie Belle. La Vie Belle sigue siendo mucho más intenso, allá el patchouli se siente de una manera extraordinariamente potente y aquí el patchouli está en Orisima pero muy bien mezclado con la madera, con la vainilla y con ese toque empolvado. Es una fragancia que a mí me gusta, la disfruto con dosis moderadas, dos aplicaciones es suficiente, un perfume que yo recomiendo sobre todo para otoño, invierno, tal vez primaveras frías. En verano no me lo pondría, tal vez en la noche, en alguna cena un poco más formal pero sí es un poquito abrumador, un poquito intenso. Sí, yo considero que si tú eres fan de este tipo de aromas que tengan un secado avainillado, un secado empolvado y algo amaderadito, esta fragancia es para ti. Entre las notas principales destaca mucho el caramelo pero desde mi punto de vista la vainilla es la que lleva el número uno, el lugar número uno, no el caramelo. El caramelo sí se siente pero bien mezcladito con la vainilla. Un aroma bonito, un perfume duradero, una fragancia muy buena, de una calidad alta, les vuelvo a repetir, un precio de risa. No duden en comprar este aroma si ustedes son de gustos un poco más formales, que les gusten los perfumes que tengan ese toque sofisticado, ese toque elegante, que sean muy sobrias en sus gustos. No es un perfume que te evoque alegría, frescura, nada de eso. Más bien es un perfume que te invita a ponerte algún atuendo pues muy formal, algo donde tú te veas más pues más seria, más señorial, ¿no? Así es Orisima de Ted Lapidus, un lanzamiento del año 2016, un chipré floral muy agradable pero algo intenso y es un aroma de esos que hay que probar porque tiene las 3B porque incluso es de calidad superior a muchos perfumes que cuestan 3, 4, 5 o hasta 6 veces más. Esta ha sido la reseña de Orisima de Ted Lapidus, una fragancia bonita, un perfume que hay que probar, hay que conocer. Ustedes, mis amores, ¿qué opinan de este perfume? Me encantaría que aquí en comentarios me compartieran su experiencia. Yo les agradezco, mis amores, por acompañarme en un video más. Les mando un fuerte abrazo, un beso enorme, repleto de cariño y nos vemos. Hasta la próxima.